Amigos, bienvenidos a un nuevo V-Log, esta vez me encuentro en la cueva de Postojona, que está situada muy cerca de la ciudad de Eslovenia de Postojona. Es un conjunto de 24 kilómetros de túneles y galerías, de los cuales solo 5 están abiertos al público, que son los que yo estuve visitando. O sea, todo lo que vais a ver durante este vídeo, pues solamente nos dejaron ver 5 galerías, que es un recorrido de un kilómetro y medio aproximadamente, donde hicimos un kilómetro y medio, creo que fueron andando, y luego hicimos 3 kilómetros aproximadamente en ferrocarril, que es súper loco, o sea, ahora lo vais a ver porque no es normal. Podrían haber avisado que cuidado con las cabezas, etcétera, porque no, 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 un poco más. Madre, uno se queda sin cabeza y sin brazo, pero bueno. Que el sitio es espectacular, y bueno, lo vamos a ir viendo durante este V-Log. Bueno, también nos dijeron que hay crías de Gagón, que sí que es verdad, porque yo vi una, o sea, la tienen metida como en una especie de pecera, pero eran muy pequeñas. Y bueno, y estas crías nos dijeron que aguantan hasta 10 años sin comer, o sea, no sé si cremelo mucho o no, pero bueno, es difícil de entender. Y bueno, y la cueva de Pastojonen es una de las cuevas más grandes del mundo, actualmente tiene más de 21 kilómetros de pasillos y salas, donde yo os he dicho que solamente nos dejaron visitar 5 galerías, porque dicen que, bueno, que se puede dañar, la iluminación y bla, 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 bla. Bueno, pues que se va todo a la mierda, teóricamente. Y nada, y ahora mismo, pues bueno, pues estamos viendo todas estas rocas, todas estas dictas y etcétera. Y bueno, ya estáis viendo que la iluminación es un poco escasa, siento por ello. Y bien, en el 1872 se abrió la cueva y el primer ferrocarril del mundo, en una cueva de concreciones calcáreas, de cojones, ¿eh? Y bueno, y eso es todo, vamos a ir viendo el vídeo, hoy que tal que escurre. Bueno, señores, ya he terminado de visitar las cuevas, ya estoy yendo al autocar, ha sido una auténtica pasada, así que os recomiendo que os echéis una chaqueta, porque hace un frío que te cagas dentro de las cuevas. Bien, amigos, ya hemos visitado la cueva, nos dirigimos a Escoja, loca, que es una pequeña ciudad de origen medieval, que loca quiere decir ladera en castellano, o sea que no lo penséis que es de loca, sino ya sabemos a lo que viene este nombre. Y lo he dicho, señores, ¡continuamos! Bien, continuamos por la carretera, por una nacional espectacular, uno de esos edificios, un río súper precioso, esta vez estaba conduciendo a mi compañero, que era su turno, y bueno, aquí ya llegamos, dejamos a nuestros pasajeros, y nosotros nos vamos a visitar la ciudad. Familia, ¿qué tal? Me encuentro en Esloca, loca, o sea, es un nombre muy peculiar, porque es loca. Bueno, pues como estamos viendo, estamos entrando a lo que es el centro de la ciudad, un río por aquí, una emblemática cátedral aquí enfrente, y la carretera, obviamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede por aquí, qué es lo que es, coche por aquí antes que me atropelle, y cruzamos. Pues bueno, bien, pues este río se llama Selska Sora. ¿Veis? Está marrón, porque acá hay una tromba de agua casi espectacular, o sea, si queréis os puedo poner un vídeo para que lo veáis, que ha sido de locos. Pero bueno, es una zona muy bonita, muy enriquecida, está en el interior de Eslovaquia, o sea, digamos que estamos en medio de un valle, en una montaña adentro, entonces, por eso hay tanta vegetación, río y etc. Bueno, vamos a ir caminando por aquí, y a ver qué es lo que nos encontramos. Edificios de piedra, ¿eh? ¡Qué pasada! Esto ya no se ve, ¿eh? Tener un edificio así, esto ya es... La cabose, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Miradla, con esas rejas así, nos vamos a meter por ahí en el medio, a ver qué hay, porque aquí estamos viendo que es una calle principal, o una casa de la principalía, está. Entonces vamos a ver... Center Story Team of Old British. Mirad. ¡Oh! A ver qué polla hay por aquí. Pues parece ser que nada, unos par de cachos y una casa que se encierra aquí, y ya está, pues una plazoleta. Ya está, game over. Chavales, continuo. Continúo. Vamos a ver... Paloma. Paso de cebra. ¡Uh! Mirad esto. Cartera principal. No voy a ir por ahí. Voy a ir por aquí. Bueno, pues aparentemente estamos llegando, digamos, a lo que es el centro de la ciudad, ¿no? desde la iglesia esta que estábamos viendo desde abajo y vamos a subir por aquí arriba bueno estamos llegando a otra calle que no tengo ni puta idea donde estoy pero qué cuestas el sol de cara qué edificio es más bonito tenemos otro callejón pasaremos esto a una iglesia restaurantes muy típico es lo ves el ciclista profesional con chanclas del movistar team y la verdad es que hay mucha cosa tienda de ropas de libros la librería esto que está abandonado si alguien lo quiere ser un regalo relojería con un cuadro de bicicleta baladería y bueno pues vamos avanzando ya estamos viendo aquí es este edificio no por aquí un padre que está tirando al niño al voleo y bueno bueno chiquitillo estoy viendo no hay gran cosa que visitar pero bueno para que veáis un poco lo que esta ciudad una fuente teóricamente de 1880 no se que hasta qué punto es verídico eso bueno estamos aquí viendo que parece ser esta ciudad ha sido de motos hostia esto esto mola mirar tienen aquí estos murales de motociclismo es chulo sí sí en el mil novecientos cincuenta y nueve o sea de locos de locos chavales mira Hans George una Suzuki 50 mira Skov Ha Loca este es el pueblo en el que estamos qué guapa esta muy bien aquí como se nota tocando la bota en el suelo y bien muchachos fui a ver a mi gente a ver tocar el concierto y resulta que en la entrada pues había como un pequeño museo de todas las motos ganadoras de la ciudad donde estamos observando motos ultra mega antiguas reliquias o sea mi pregunta es cómo cojones podían conducir antiguamente esto soy motero tengo moto grande y y miro esto los semi manillares fijaros lo adelantado que están o sea es una locura poder conducir algo así y es lo que más me llamó la atención es esto es que eran motos que sin palabras de antaño con un disco de freno o sea discos de aluminio espectacular mira qué suspensión yamaha una veneli fijaros detrás también el mono de piel que hay que no sé hasta qué punto de protección podía tener esos monos pero bueno vamos a disfrutar de esta galería ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y señores, una vez más Muchas gracias por haber estado ahí Y nos vemos en el próximo vlog Bye bye